En vivo y en directo, no a control remoto. No sé qué pasó, no salió para el tercer round, pero ya me estaban colocando ya... ¿Estos rivales te sirven? ¿Te gustan? ¿Buscas la manera? ¿Buscas tus mejores golpes? Bueno, sí, uno pelea con diferentes rivales que tienen diferentes estilos, porque uno va aprendiendo poco a poco de meter los golpes y tal, haciendo el trabajo que... ¿Te vas a quedar en este peso o quieres subir? ¿Qué peso quieres pelear? Quiero buscar un peso más abajo, 118 en gallo. Quiero pelear en gallo. ¿Entonces los peleadores quieren a veces subir porque no dan el peso? ¿Por qué te sientes mejor en gallo? Porque yo peleé en pluma en Perú, en títulos mundiales, entonces... De todas maneras, no me voy muy bien, porque de todas maneras, 126... No es mi peso, estoy muy bajito y vaina, entonces... Quiero bajar más, un poco, para que me tenga más fuerte, más... ¿El teniente es mejor en la última pelea? Exactamente. Gracias, ¿eh? Gracias.